Buenos días, mi nombre es Jorge y amigos, soy Valeria Cancinos y hoy les voy a presentar la canción Bajo el Mar. Me crees que en otros lagos, las algas más verdes son, y sueñas de orida arriba, que gran equivocación. No ves que tu propio mundo, no tiene comparación, que puede haber allá afuera, que cause tal emoción. Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta, siento sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar, vivemos sol para doler, mientras nosotros siempre afrontamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad, los peces hay hasta tristes, mis casas son de cristal. La vida de aquellos peces, muy larga no suele ser, si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta, eres angel, te quieres avisar, bajo el mar te caerás, y sin problemas, entre burbujas tú vivirás. Gracias. Gracias.